¡Suscríbete al canal! Y tú estás con el aire acondicionado Con el aire 25 Es que es muy raro Es muy raro Porque vosotros por ejemplo si veis una película navideña De estas típicas que echan en navidad Vosotros veis que nieva o algo Y no os preguntáis dónde es eso No, no, cuando llegan las películas argentinas Hacen una versión argentina siempre Le sacan la nieve con efecto 3D La hacen en la playa No, no creo La figura de Papá Noel Es claramente el Papá Noel de toda la vida Y compramos los adornos Y vienen quizás hasta con nieve Y bueno, para nosotros Es algo que lo tenemos naturalizado Digamos Es como que Papá Noel se confunde un poco Yo creo que claro Primero a lo mejor pasa por Argentina Papá Noel y luego ya por el resto del mundo O al revés, un poco para quitarse el frío Va a Argentina luego Que estáis en verano El otro día salió este tema de conversación Curiosamente en navidad Con mi familia en la cena De esto de este contraste De la historia de navidad Bueno, de qué importamos hablar de eso Pero Que yo coincidía con algo Que para mí Es una opinión mía Pero siento que tiene más mística El pasar navidad en frío O sea Yo creo que casi ningún europeo O casi ninguna persona que está en un país Con frío en navidad Le intrigaría el hecho de pasar navidad con verano Pero a muchas personas Que tenemos navidad en verano Nos gustaría ir a A ver cómo es la navidad con nieve Y yo al revés también Yo al revés también Porque luego Como que yo junto en mi cabeza Por cierto chicos Que no lo he dicho ¿Vale? Estaréis viendo debajo de Lucas Rigio El nombre de su canal de YouTube ¿Vale? Es un canal que tiene él Que se me acaba de olvidar ¿Vale? Lo querido decir al link de dos clips Polémica en el bar ¿Vale? Pues si lo queréis seguir Está en la descripción también ¿Vale? En la descripción Es de fútbol El propio nombre lo indica Deciros chicos Que yo como español Veo como que tenéis doble fiesta Porque estáis medio de vacaciones ¿No? Tenéis calor Y es navidad Entonces como Como que es ahí No sé Como que se juntan muchas cosas positivas ¿No? Pero sí que es cierto Que yo por ejemplo La navidad prefiero Yo sinceramente Vivirla con una época de Porque ya me han metido El marketing en la cabeza En una época de frío Una época de frío Yo no viví nunca navidad Con frío Con nieve Ni nada de eso Pero siento que son Mambos diferentes Son temas completamente distintos No tiene nada que ver Claro Acá Sí, sí Creo que tiene otra esencia Inclusive Ustedes navidad Lo festejan como nosotros ¿No? O sea Hacen el O sea Brindis a las 12 Sí, sí Igual Y después Después no sé cómo continúa Si van de fiesta o no Por ejemplo Claro Imaginemos que no hay pandemia Imaginemos que no hay pandemia Y sí Sí que obviamente Si eres joven Como yo Que tengo 20 años ¿No? Bueno, 19 Acá acabo de salir de Se te nota la cara Se te nota la cara Se te nota, ¿no? Qué hijo de la gran Bueno, que como os decía Que pues sí Salimos de fiesta ¿No? Y nos lo pasamos bien Y luego volvemos contentos a casa ¿No? Allí también Porque sí, claro Acá también Porque hay otras culturas En Estados Unidos Creo que es así ¿No? Que se festeja más al día siguiente O sea La mañana siguiente Que tanto a la noche misma Pero es que No saben En Estados Unidos no saben En Argentina y en España Hacemos doble fiesta ¿No? Y luego el día 26 El no sé qué El 27 Pues ya que estamos La celebración De la celebración anterior El 28 La celebración Y luego en Argentina Todo el día Pues seguro que estáis Con los asaditos Siempre con excusas Ahí en Argentina Para celebrar Que os conozco Acá más o menos La Navidad Obviamente después Cada familia Y cada lugar Lo vive diferente Yo soy de Buenos Aires Sepan entender Lo que yo voy a decir Por lo menos Es de Buenos Aires Últimamente Ya hace unos años Se le da bastante Más importancia Año nuevo que Navidad Pero lo típico Es juntarse Con familia A la noche Tipo 7 8 Y para ir preparando Lo que es la cena Muchas cosas para comer Primer plato Después una cena Es verdad Dime Dime qué cenáis Y te digo yo Pero dime Puede ser muy variado Algo típico No hay algo Tradicional como Puede ser No sé El pavo relleno Claro Algunos Algunos en asado Yo el otro En esta Navidad Comimos pastas Claro No puede ser muy variado Puede ser todas cosas frías ¿Tenéis polvorones? ¿Polvorones? ¿Te suena la palabra? ¿Lo tenéis ahí? No ¿Qué son los polvorones? ¿Seguro que no lo tenéis? Yo no Vale A ver Cuando decís tenés Es que son pastas Entonces yo creo que Son como unas pastas Que solamente hay en Navidad Búscalo Aquí chicos son Bueno ahora Nos lo dirá Lucas Y se llaman de otra forma En Argentina Son polvorones Son como pastas Que solamente hay en Navidad Que solamente se hacen De noviembre a enero Más o menos Yo nunca lo comí Lo estoy viendo De hecho Receta de polvorones De almendras Sí Está muy rico Pero vamos También te digo Que es la cosa Con más calorías del mundo Más que el dulce de leche Desbancamos el dulce de leche ¿No? Uf Qué rico el dulce de leche Madre mía Mira acá Estoy viendo recetas De Paulina Cocina Un saludo Paulina Que seguramente nos esté viendo ¿No? Bueno chicos No sé cuándo hemos comenzado Este clip Yo aquí al editor Le pregunto siempre O sea le apunto siempre Cuando comenzamos Voy a poner Navidad Chicos El clip Se termina aquí Muchísimas gracias Por haber visto este clip Vamos a seguir con los demás ¿Vale? Así que atentos A los siguientes días Hemos comparado un poco Cómo se hace en Argentina España Un poco la idea y tal Aquí en España Perdón que no lo he comentado También comemos variado También comemos variado Pollo relleno Pastas Paella nunca No Los platos típicos de España Paella pulpo No sé qué No sé cuánto Jamón Bueno el jamón sí El jamón siempre Bueno Para decir que Algo que también es Es un característico Y extraño quizás acá Respecto a esto del frío Es que nuestras comidas Típicas de Navidad No son pensadas para el verano O sea acá por ejemplo Comemos Pan dulce ¿Tienen ustedes o no? Pan dulce Seguramente sí Se llamará de otra forma Pero yo creo que sí Ah bueno Pero no Si no te sale rápido No Claro por acá es muy 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 típico el pan dulce Ah pues no Pues no Es un Bueno Un pan que tiene como una forma así Como No es largo Sino como una cosa ancha Sí Que puede venir con Frutas O con chocolate La mayoría no gusta con chocolate Oye Y roscón de reyes Es muy característico ¿Te suena? Sí No sé No sé Rosquilla 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 ¿no? Rosquilla Pero eso es más de pascua Eso A ver Nuestro roscón de reyes Así lo llamamos Es una cosa redonda Como una rosquilla Y dentro hay un regalo Y el que le toque el regalo Dentro de su porción Paga el roscón Ah no 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 Con regalo y eso no No me suena acá Por lo menos no es algo clásico Ni de casualidad Clásico no Acá es mucho O sea Después de la cena Es mucho Pan dulce Mantecol Que lo escuchaste Mantecol ¿no? Mantecol sí Encima lo viste en un vídeo Lo que es Perfecto Turrones que Turrones No creo que sean como los de ustedes Pero bueno Ponenle ¿Por qué no son como los nuestros? Mira mi abuela era española Y los comparaba Permanentemente Con los españoles Son diferentes No sé después Concretamente Creo que los de ustedes Son como más blanditos Ah sí Me parece Pero no estoy seguro Y más ricos supongo Los españoles No sé Sí Yo creo que sí Pero no sé No sé Nunca los comí Para mí sí Esto lo digo Para picar a la gente Que esté viendo el clip Están más ricos chicos Los turrones españoles De una Pero el asado Lo tenemos nosotros Pero bueno Tampoco grites victoria Sí sí Dime Dime Y nada Y después Cosas como Chocolatitos Y boludeces Igual que nosotros Nos parecemos No hay mucha diferencia Nos parecemos Y después bueno Sí salís de joda O sea La gente que no es vieja de edad Como yo Que tengo 95 años En un cuerpo de 29 Sí se te nota en la cara Sí sí Gracias te agradezco Nada Sale de joda Con amigos Y puede ser Ir a una fiesta Ir a una casa O bueno No sé Ir a un punto ¿No? Clave donde vivís Que se junten todos Y bueno Puede durar Y aparte Es un quilombo volver después Porque por lo general No hay colectivos No hay Hay muy pocos Ubers o remis Entonces Hombre normal Porque la gente Descanse y tal Pero te digo una cosa Los que trabajan ese día También ganarán mucho dinero Pero querrán descansar también Entonces tendrán que decidir Lógico Lógico Y te cobran tres veces más Lo que elaburen Claro Que también tiene sentido Y lo veo normal Sí lo veo normal Total Totalmente Pero bueno Básicamente es eso Y como te digo Por lo general Se le da un poquito Hay un poco más de movida En año nuevo Que en navidad Vale ¿Ustedes lo practican igual? Aquí es muy parecido Todo lo que me estás contando También los chocolatitos También luego la fiesta de después También el 31 de diciembre Que se celebra un poquito más Con eso coincido también Es muy parecido Es muy parecido Eso sí Que comenten Que comenten a ver Si conocen los polvorones Los polvorones Es verdad Comentarlo Y creo Y con esto terminamos Creo que los argentinos Se juntan Si no hubiera pandemia Se juntan más personas Que los españoles Los españoles Nos juntamos Creo que solamente La familia más cercana Padre, madre, hijo e hija Por ejemplo Y creo que vosotros Cogeis como más tíos Y tal ¿No? ¿Puede ser? Depende mucho la familia No te creas Ah vale Bueno Igual que aquí Igual que aquí en realidad Sí, sí, sí No están así No, no Depende mucho Y inclusive También depende mucho Las fiestas Insisto Ahí por ejemplo Año nuevo se junta más Por lo general Que navidad Pero depende mucho La familia Hasta luego Hasta luego